¡Evan, mira, ven! ¡Buenos días! ¡Guau! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Es una luz? No, vamos a subir la persiana. ¡Vamos a subir la persiana! ¡Guau! ¿Y tupo? ¿Y tupo? ¿Y tupo? ¿Qué tal? ¡Qué saludos de San Juan! ¡Curre, vamos, mamí! ¡Abrado! ¡Oye, yo también quiero un abrazo! ¡Buenos días! ¡Guau! ¡Curre, vamos! ¡Buenos días! ¡Yo me abrí, te sé! ¡Pero hay que ver el escudo, a ver! ¡Guau! ¡Sí, es escudo! ¡Guau! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Ábrete! ¡Para hacerme un vaso de baño! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Guau! ¡Y yo ya he abierto unas cosas! ¡Sí! ¡Cuidado! ¿Qué es, mi amor? ¡Ábrete! ¡Que yo lo daba, yo creo! ¡Guau! ¡Que tú querías, o que sí! ¡Mira! ¿Qué es? ¡A ver, Michelle, déjame que no veo! Poner, Evan y Michelle Disfrutar del baño Me ha gustado ¿Te ha gustado, mi amor? Eso es lo que querías, ¿verdad? ¿Puedes comprar una bomba de baño? Eso es lo que querías, mi amor Voy a abrir esto A ver qué es, a ver qué Ok, y eso es de Michelle, ¿eh? ¡Pijama de Spiderman! ¡Toma! A ver ¡Guau! ¡Mirad! A ver ¿Michelle? ¡Guau! A ver ¿Me quita los caballos de aquí? Sí, mi amor ¿Te gusta? ¡Guau! Mira No me lo puedo creer ¿Quieres seguir abriendo más cosas o quieres abrir eso? ¿Qué es eso? Para hacer ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Porque mira A ver Bueno, Evan con los caballitos tiene bastante Ella no quiere ni abrir nada más Evan, mira Y a Michelle con el juego de las bombas de baño También Pero mira, mira A ver Esto Y no es solo eso ¡Hala! Eso ya uno Mira eso ¿Ropa de bebé? ¿Para quién? ¿Para ti? Para cristal Ah, para su bebé Porque toda la ropa que tiene le queda grande Y mira Un pejambita ¡Guau! 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 ¡Mira! ¡Ay! ¡No está el autocallito bebé! ¿Dónde está? Búscalo, mi amor ¡Búscamelo! A lo mejor está en la bañera ¡Espera! ¿Y habrá algo? ¿Sí? Ah, no En los sacos no Se ha olvidado de los sacos Papá Noel Al menos mal que pusimos el Stop Santa Para que parara A ver, mirad A ver, ahí Anda Mirad lo que hay ahí Una cama para Dris Por fin ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que no quiere abrir más Ay, chicos Esto es impresionante ¡Hala! De colores pasteles En fin ¡Hala! ¡Au! No sé qué es pastel Madre mía Para impresionante El sueño que tenga ¿El qué? A ver, el tuyo Ay, que hay uno para mí ¡Guau! Ibaña, ¿no quieres abrir más? ¿Con eso ya estás feliz? Vale Genial A ver, que sea animada a abrir A ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es, mi amor? ¿Qué pasa? El caballo Que él con los caballos ya es feliz ¿Se lo has enseñado a papá? ¿Y qué es eso? ¡Guau! Cartas de animales Cartas de animales Cartas de animales A ver ¡Guau! Me encanta No, no No son cartas de animales normales Son para encontrar las parejas ¡Guau! ¡Qué chulo! Porque vienen dos iguales ¡Qué guay! Es que han venido Papá Noel Del segundo piso ¡Guau! ¡Ese me lo pido pirata! ¿Qué? ¡Ese me lo pido pirata! ¡Ese me lo pido pirata! ¡Guau! ¿Te gustan? ¿Te las quieres poner? ¿Te las abro? ¡Guau! ¡No, a ver! ¡No te creo! ¿En qué, mi amor? ¡No te creo! ¡Para hacer mariquita! ¡Un juego de mariquita! ¡Ay! ¡Es tu versión libre de animales! ¡Ay, que no lo he podido grabar! Y dice ¡No te creas para mí! ¿Qué has dicho, mi amor? ¡A ver si te vale! ¡Corre! ¡A ver si te vale! ¡Entra, te ayudo! ¡Guau! ¡Corre! ¡A ver si son calentitas! ¡Ay, mis chicos! ¡A ver si te lo ha hecho! ¡No lo sé! ¡Vete! 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 ¡No te creo! ¡No, no! ¡Vamos a abrir este! ¡Pero ponselo el resto! ¡Que se me ha puesto aturdido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un libro para pintar! ¡De las ranjas! ¡Pero ponselo! ¡Abraga un caballito para pintar! ¡Guau! ¡Que de regalitos del segundo piso! ¡Ah! No hace falta Ay mi niña que está emocionada A ver, enséñame que te han regalado a ti más, mi amor A ver, Iván, ¿qué será eso? Eso tiene que ser A ver, es que está demasiado emocionado Con todo lo que tiene ella No puede, mira, ahí va Que aquí hay un paquete que pone Johanna Toma, dáselo a Johanna Johanna, este es tuyo ¿Sí? Tuyo Venga, lo abrimos solamente tú y yo A ver, a ver que lo abre antes Corre, corre, a ver Una carrera, a ver que lo abre antes Yo el tuyo, corre, a la vez Que si no los quiere abrir mejor Que así lo abrimos uno por día ¿No, hijo? A ver ese tan chulo que pone para los dos Una riñonera Ay, gracias Para sacar los perros Sí Corre, corre Ayúdame, que no puedo Ayúdame ¡Oh! ¡Qué gatilas! A ver, el COVID que se lo lleve Papá Noel, por favor A ver A ver Guau, ese es para los dos A ver qué hay dentro Ay, dos crepitas No me lo puedo creer Una para, esta para mí Claro Claro, una para ti y otra para Michelle ¿Te gusta? ¿Eso qué es? Pues eso es aceite corporal Y crema para la cara ¡Guau! A ver ¡Guau! Sí Mira el que hay dentro para ti en mi casa ¿El qué? ¿Sabes cómo el otro día? ¡Ah! Una piña ¡Yupi! Y eso es para mí A ver Buenos días Que sí Que ya os abrimos ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasa, chicos? A ver, a ver Que están aquí todas emocionadas Bueno Bueno Oye Mira, su sitio favorito Hácedme caca en la tele A ver ¡Guau! ¡Qué chulo! Un juego de parejas Este ha venido del segundo piso también ¡Eso lo hemos visto! ¡Guau! Bueno, ahí tiene van los regalos De esta casa Y es que no los quiere abrir Con haber abierto uno de los caballos Ya tiene bastante Pues si sabes que caca Lo tenemos que limpiar ¡Ay! Pero bueno A ver, a ver A ver Yo voy a ver La mariquita ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Lujera! Pero, pero Pero sí Pero yo no jugando Adivina ¡Guau! Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero 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 los he encontrado todos Madre mía ¡Ay, qué hambre! Yo como muy bien traigo Desayuno ¿No se estáis? ¡Hala! ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a arreglarlo? ¿Vale? ¡Qué chulo! ¡Qué bonita! ¡No se vale mirar! ¡No se vale mirar! ¡No se vale mirar! ¡No se vale mirar! ¡Ay, qué bonita! ¡Una camellia! ¡Ay, que me encanta! ¿El otro está por ahí? ¡Ay, qué chulo! Madre mía Ayer me dormí Buscando en Amazon Vitaminas Bueno, sí Calcio y Omega 3 No sé De repente como que me preocupó mucho Alimentarme bien Yo venía a la cocina Porque estoy muerta de hambre Y lo primero que he cogido Turrón de chocolate con almendras O sea ¿Me explicáis? Mimi ¿Qué hacemos? ¡Mmm! ¡Mi súper favorito! Almendras Y de Arroz crujiente Madre mía Está ¡Uf! Vale, se me acaba de caer al suelo ¡Dris! Está bueno Te voy a traer tu regalo ¿Vale? Te voy a traer tu regalito ¿Vale? ¡Mmm! ¿Qué hacemos? ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sin sus caballos Mi amor es que como vas a abrirlo con los caballos Bájalo al suelo Bájalo al suelo y lo pones todo junto Mira Lo que quería Lo que quería Ay mi niño Pero hijo ábrelo tú A ver qué es A ver qué es A ver mirarme Guau Lo vais a poner A ver cómo os queda A ver cómo os queda Y continuamos Con los caballos encima ¿Cómo hace Spiderman? Guau ¿Os gustan? ¿Os gustan o no? Sí ¿Os le decimos a Papá Noel que se los lleve otra vez? No Me encantan Hacemos la bomba de baño Vale Bueno ya hemos abierto otro regalito Y es un libro A ver enséñame la portada Que está chulísimo A ver Mirar Viene cómo son los animales por dentro Y todo he visto Mira Los huesos que tienen por dentro Guau Vamos a Ay qué chulo Vamos a poder buscar Los animales de las cartas Los animales de las cartas Que vienen ahí un poquito explicados Los vamos a poder buscar en ese libro A ver cuáles son mamíferos A ver a ver Que ya se anima A ver A ver Ay no Tú no puedes tirar Esto es para mí Claro que sí Corre Tira fuerte Iván Tira fuerte Corre A ver Yo también Es para mí A ver que no puede con los caballos Mami ¿Qué? ¿Te los guardas? Sí mi amor Yo te los guardo Misel no me cojas Misel Esperas que lo abra él mi amor Guau ¿Qué? Tira de aquí Tira de aquí ¿Qué es? Así Hijo ¿Qué es esto? ¿Qué es? Los caballos Bueno los caballos Mamá damelos por favor Que le he dicho que se los ha Están en su casa Ay Dios mío Hijo Hijo Esto también lo querías tú ¿Te acuerdas? Que fuimos a la tienda y lo querías El garaje de policía y los caballos Y luego importantísimo Un libro Y algo de vestir Que es muy necesario Porque gastan los niños mucho Y hay que aprovechar y pedirle a papá no el vestimenta Y qué más Ah y algo de uso diario Una cremita va al cuerpo Y a mi mamá le han traído un collar Familo Ay me encanta A ver que tengo un regalito por aquí que no había visto Ahí va que no estoy grabando Mentirosa Mételo Si hombre que da igual Que lo voy a meter Que si Unas botas Unas botas Que las mías están rotas Ostras el corte inglés Las ha cortado mi papi Guau ¿Has ido a lo del papá no el de papá? Guau Que chulo Muchas gracias Es muy hermosa Es el 40 Pero yo es el 39 Voy a ver ahora si me quedan 10 Ay que suerte tengo Que chivato Dice el otro Y esto para toda la familia Oh me quedan grandes Pero si te pones los cafetines Como tienes frío Me quedan grandes Pero grande es lo que me sobra un pie Me puedo poner 4 cafetines No Ay que bonita A mi me gusta mucho Si Jooo Que chula A ver si Mamá ¿Qué? ¿La familia y las deportivas de los zapatos rotos o qué? ¿Sos Bigfoot o qué? ¿Que somos qué? Bigfoot Bigfoot Que chulas Me encantan Jooo que ilusión Y por aquí tengo otro Este lo he pedido yo Jejeje Y ni me acordaba ya Y ni se la va a abrir Para toda la familia Una, dos y Tres Guau Un pijama Seminavideño Muy bonito ¿Por qué se ve? Bueno tiene Cosas de papá noel Es que Tengo este pijama Pero es que es muy fresquito No da calor Quiere ser más calentito Espero Mirad que chulo este pantalón Jejeje Juuu Por aquí tengo Una cosita que me han traído de Freshly también El aceite para el cuero Ostras como huele Que me encanta Y un champú sólido para probarlo Porque hasta ahora he estado probando uno que me encanta A ver este estaba todo súper rebajado Y dije pues vamos a probarlo Ostras Que bien huele Ya os contaré Ya os haré una rutina de hair verde De pelo verde Y os cuento al final que champús y eso me sirven Porque vamos Estoy súper contenta con haberme cambiado al sol Y le pedí a papá noel que me comprara este Para el pelo Antifreeze Bueno es un acondicionador Y Y se supone que Que deja súper bien el pelo De coco Veremos a ver Lo voy a probar todo Y os cuento Y bueno aquí tenemos el último regalito Que pone para toda la familia Vamos a ver que es Que es Es el juego Vaya Y el rey mago va a tener que ir a cambiar una cosa Ay no que no es todo este Guau Ostras Un roomie Para toda la familia de aquí Que nosotros no tenemos Y este juego Yo este lo tengo eh ¿Le tienen? ¿Dónde le tienen? En casa El de no me mientas No te creo Oh vaya Pero para jugar en esta casa Hombre pero si está re pelo Cambiamos Oh 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 Bueno pues si está re piso Damos a alguien que no tenga Que me parto de la risa Mamá Que ayer Terminé Es que a mi como me de por algo Me da por algo Y ya no paro Ayer terminé cantando canciones Del doctor sapo La de todos somos No sé es que Me encanta de verdad Me encanta la gente Que persigue sus sueños No sé Que lleve Trece años En la música Ahí Sin parar Bueno pues eso Que dije No me voy a etiquetar yo Porque va a decir este chico Que cualquier día Llamo a la policía O algo por acoso Porque no por etiquetar En historias Así que grabé a mi madre Todos somos Que dice mi madre Que me ha dicho Que va a decir la gente Digo Cindy Y por qué me han puesto Esta chica aquí En un history De estos Cuando veo que es el doctor sapo Que me ha puesto Ahí sola Y abandonada Escuchando música Yo sola A las 5 de mañana Quería gente Que pena de mujer O sea O sea se pensaba Que la había subido A mis history Claro Pero ya me iba a regañar Por subirla a mis history No, no Te regaño Por subirte A mis history Y encima Dejar que lo compartan A los demás Y dice Ay que me veo No puedo A ver Que Dris está deseando Salir a la calle Verdad mi amor Gordi Pero bueno Te ha gustado Tu camita Chico Señanosla Ven Vamos a ver Tu camita A ver si te gusta Ay que tienes ahí Dris Que tienes ahí Ay le está saliendo Otra verruguita Mirad le han salido Un montón de verrugas Dice que el veterinario Que es por anciano Ancianillo Bueno pues eso Vamos a vestirnos Vamos a hacer la cama Y nos vamos a comer A casa de la tata Las sobras de ayer Que hambre Que por cierto Ayer mi madre dijo Le hacemos comida vegetariana Y luego se come ya la carne Y no es verdad No es verdad Yo comí comida vegetariana Pero probé nada Un trocito así Ay si un trocito así Lo redondo Pues cuanto Un trocito así Se comió un trocito así Un trocito así Que le di yo Del redondo ese relleno Que lo hizo cuadrado mi abuela Pues así Bueno que nos vamos a casa De la tata Bueno por aquí Estamos ya llenando El buche Aquí está mi hijo Comiéndose una sopita De marisco Y yo una lombardita Rehogada Que hace mi abuela Que está de muerte Pruebas Las pruebas Lo que pasa Que a mi hijo Le sobra un cacho De filete O un poco de sopa Pues no la voy a tirar Me la como yo O no A ver Estamos por aquí Que me han estado jugando Con los caballos Y el supermercado Que se lo he traído Para que juguemos ¿A que sí? El supermercado del Lidl No sé si os acordáis Que se lo regalé Para su cumpleo Pero hijo Es que la tía Rosana Te ha traído un regalito ¿Quieres ver cuál es? Mirar Ah pues es que A ver Este es de Evan Este es de Michelle Y este es de los dos Entonces bueno Ya se lo contaremos A Michelle A ver si le gusta Ábrelo mi amor Ábrelo aquí Ábrelo aquí Con la tía Rosana Bueno por aquí Ha sobrado un montón De comida Ahora tenemos Roscón de todos Los tipos Mi madre sigue Con su historia Wow ¿Qué es? Un carro ¿Para qué? Para Para las compras Ostras ¿Te gusta? Sí A ver Que se han lanzado Para que juegues A tu supermercado De Lidl Wow A ver el otro ¿Qué es? Qué chulo ¿Te gusta mi amor? Este es para mí Ese es para mí Y para ti Para ti Para los dos ¿Vale? Para que juguéis Juntitos ¿Vale? Mira A ver A ver A ver A ver ¡Ostras! Claro Es para todos Mira Rosana Ábrele este Es un bote Y ese de chupachús Y ese de chupachús Y ese de pringles Mira ¿Has visto que tiene patatas pequeñitas dentro? Vamos a enseñarlo Mira Un bote No pero no se comen Son para que los vendas en la tienda A ver A ver Enseñamelos Mira A ver Para cuando venga una personita Mira 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 Cuando venga una persona a comprar Le vendes un chupachús ¿Has visto que chulo? Y mirad Los botecitos de pringles Con su tapa Ay No se ve A ver así Ahí están De muchos sabores Y mirad Ay Tiene las patatillas Ay Es que se han salido por aquí Las patatas Pero mirad Mira Viene con las patatas Mira Mi abuela Escuchando al doctor El sapo también Ay Que maceta ella A ver Así Patatas Qué chulo Está muy divertido Bueno Y por aquí tenemos Un helado Mirad Qué chulo O mantequilla No sé lo que es Soja Más botecitos Y estos que están muy chulos Mirad Unos huevos Un champú Y unas toallitas Abuela Madre mía Madre mía Abuela Qué marcha tiene Yo creo que ni se me oye Lo que estoy diciendo Mira qué guapo Que no estás con la bata Abuela Felicita la navidad Zanda En condiciones No como con la bata De ayer Bueno aquí dejo a Evan Colocando las cositas Los huevos Rosana ¿Dónde se colocan los huevos? Mira ahí Huevos Así Dices abuela Mamá Que estás comiendo Rosco Para que vean Que comes algo más Aparte De bototas cocidas No sé Con el champú Cerca del champú ¿Qué digo? Lleva tres horas Contando otra vez Lo del doctor Sapo Que sale a las cuatro De la mañana Con el móvil Y unas patatas cocidas En el frente Que qué habrá pensado el hombre En el móvil roto En el móvil roto Yo quiero estar Un poco Cerca del sol Este trocito Para mí Guau Ese rosco No es especial Está muy bueno A ver Por favor Yo quiero hacer la compra Me llevo esta zapatilla Mami Esta toallita Y todas Chin 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 Vale Viene un caballo Chin 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 Y viene un caballo Al supermercado Caballo ¿Qué quieres que te compre? Tin 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 ¡Uy! Una zanahoria Para el caballo Ñam Ñam Uy Espera que no la he pagado Pi 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 Treinta y cinco Ñam A ver Toma Ñam 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 Un domino Un domino Un domino de transporte Turrón Para amenizar La velada Mira abuela He traído turrón ¿De almendra? ¿De almendra? Sí, ya voy Mi vida Y por aquí tenemos Lo que nos ha traído La Johanna Mira Ah, bueno Que se nos lo hizo Que se ha querido Venir en pijama De Spiderman Mira Para jugar ahora ¿Cuánto apetece jugar más? Mi amor ¿Quieres jugar a comprar? Vale ¿Me esperas un segundito Que voy a hacer un piso? Sí, ya voy ¿Me acompaña? Vale Mi amor Bueno, que yo venía A disimular Para despedir el vídeo Pero mi niño me acompaña Que millones de gracias Por estar ahí ¿Verdad? Sí ¿Te han gustado Los regalos de Papá Noel? Sí Está súper guay Mira Mira ¿Cómo haces Spiderman? El hombre araña Que un besito enorme Gracias por acompañarnos Que me espera Una tarde de juegos Intensa ¿Me das un besito? Sí ¿Te haces chocis? No, todavía no he hecho chocis Ay, Eva Dios Por favor ¿Tú te crees que esto es normal? Sí Ay, mi culo Pero bueno Que un besito enorme Y ¿Qué hacer? ¡Felices! ¡Felices! ¡Nos vemos pronto! Cuidado Lo primero Tira al lado Pues ahora Este color Tú tienes todas las opciones Para que mi madre las adivine Cuantas más adivine Más juntos tiene Venga, va Ah, pero si es el mismo objeto No pasa nada ¿Qué es? ¿Cómo que es el mismo? Animales, ¿no? Animales y objetos Venga, preparado ¿Listos? Ya Una bomba Una bomba Joder, qué fácil Ordenar Colocar Servir Recoger Tata cambia Tata cambia Tata cambia Tata cambia Si no la adivina Que si no se te pasa el tiempo Dar ¿Dónde está la tatata? Un toro Dos Una dispa Ostras, qué buena abuela Rastillo Este es el rastillo Rastillo ¿Eso es un rastillo? Ah, pero era el rastillo de un... Ah, que se pensaba que era el mercado Un mercadillo Del mercadillo Dos Tata cambia Mamá No toca No vales No toca No toca No, vale Tata cambia Rojo Profesiones Profesiones Y igual Profesiones, mamá Va No sé si habrá en... ...antinismo, de las cuevas, eso que decía él... ...escalador... ...y lo que hacía él y yo a Nicolás... ...y lo que hacía él y yo a Nicolás... ...bueno... ¡Puente! ¡Calla que no puedo decirlo! ¡Ayuda! ...escalador... ...españales... ...cógelo, cógelo, españales... ...es un teléfono que te llama desde España... ...dime... ...ya... ...quira el otro... ...hermosa, digo nada... ...no la vi de mal, a ver si me llaman ellos... ...y eso es mentira, seguro... ...porque vamos... ...a tu hija le mandé un mensaje... ...ahí nos toma... ...que le encanta, madre mía... ...de amargo... ...os vídeos... ...jáles dices a mi rodada de Ál condado de� podcasts... ...para vamos ver... ...se ola está la광eta... Un saludo... ...que nos vemos en ray Teay Unip・・・ ...el mismo y otro video...